Y para cumplir mi reto de trapecio, tengo a mi instructor, Maffi. Bienvenida a la Academia de Trapecio Aéreo. Hoy vamos a hacer la posición de rodillas y manos. ¿Vas a escuchar? ¿Lista? ¡Lánzate! Dejas la plataforma, esperas que te diga que subas tus piernas y te sostienes derecha, subes tus piernas hasta tus rodillas, después vas a esperar que te indique que estire tus manos lo más que puedas, como si fueras a sostenerme. Luego, para bajar, vas a lanzarte haciendo una voltereta en el aire y cuando te diga sube tus piernas hacia adelante, hacia atrás, te sueltas y caes. ¿Estás lista? Bien. ¿Estás listo? 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 Ok, todo lo que vieron ahorita fue práctica porque Matthew me acaba de explicar que este es el momento del desafío. Me voy a subir yo, voy a hacer lo que hice hace rato y el momento que yo me suelte las piernas, él va a estar listo para agarrarme. Nos vamos a agarrar así y vamos a columpiar todos los dos y luego me va a decir, have a seat, toma asiento y me voy a echar a la red. Ay, nanita. ¿Vale? Sí. Bueno, el reto está cumplido. Fue lo máximo. Estar ahí arriba y la adrenalina fue lo mejor. Gracias, chicos, realmente. Gracias, ustedes son geniales. Gracias, Matthew. De nada. Woo. ¡Danada! Gracias por ver el video.